Hola chicos y chicas, el día de hoy les voy a enseñar como hacer una minestra de frejol palito. Este es el frejol palito. Así es. Y los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información. Y hoy día lo único que les voy a redactar es como hago la preparación. Estoy hecha lavada. El primer paso es, vamos a limpiar bien nuestro frejol palito, le vamos a quitar todas las impurezas. Una vez que ya lo tengamos limpio, lo procedemos a lavar. Una vez lavadas, le procedemos a poner dos tazas de agua y la dejamos hervir a fuego lento, mientras picamos los siguientes ingredientes. Una vez que ya estén pensando a hervir, le vamos a proceder a poner un puñado de hierbito. Yo le pongo así, porque ese es el que le da sabor. Corté cebolla y tomate y un poquito de ajo. Le voy a poner la cebolla, el tomate y el ajo. Y le voy a poner del campo, un cubito del campo. Es un cubito tan chiquitito, pero es bueno, se los recomiendo. Miren así en este empaque y es de este aporte chiquito. Y es bueno. Le agregué una cucharadita de chote y le voy a poner un pimiento, porque ese también le da sabor. Se lo voy a poner así, solo lo abrí y lo voy a poner así, porque ese también le da mucho sabor. Y así me queda la menestra, ya está blandita. Y así te queda. Yo le voy a agregar un poquito de queso, porque a mí me gusta con queso y le voy a poner queso. ¡Cachán! Así es como nos queda nuestra rica y deliciosa menestra de frijol palito. Se los recomiendo mucho, hágalo en casa. Yo lo acompañé con un poquito de arroz y pescado frito. Así es como me gusta el pescado, bien doradito. Denle like y suscríbase chicos, por favor. Se los recomiendo. Muchas gracias. Bye, bye.